Desde madre el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, el tiempo ha perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Mide es una persona que tiene la sensibilidad para receptar frecuencias del tipo de persona que ya no está en cuerpo, sino en alma. La vida es preciada y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la gana. Para muchos, la trágica muerte de Sharon, la diva, ha estado repleta de misteriosos sucesos. Y es que a muchos los ha dejado helados el último video de la cantante. Quiero estar contigo mientras llegue el día, de vestir de negro a toda mi familia y espero que ejemplen mi último deseo antes de meterme en el agujero. Luz María es medium y logró contactarse con Sharon la hechicera. En este momento podemos hacer una conexión con Sharon. ¿Qué dice ella actualmente? Sharon está desesperada por todo este tumultio, por todo lo que se ha formado a raíz de la muerte de ella. Entonces está muy aconjada, ¿no? Preocupada, desesperada, porque ella no quisiera algo así, ¿no? En realidad ella quiere algo más, ya más tranquilidad hasta para su alma. Dice que después de la muerte la persona sigue amando. Ella sigue amando a Iván López, a su esposa. Ella lo quiere. Ella ve las cosas buenas de ella. Según Luz María, Sharon no descansará en paz hasta que todos los trámites legales lleguen a su fin. Ella no quiere ya estar en este tumultio porque se la recuerda mucho y eso en realidad no la está dejando subir a ella. Extraña a sus hijos. Como ella no ha subido, ¿no? Todavía está en términos de tierra, ¿no? Todavía ella, su ser, no ha trascendido. Ella sufre. Porque ellos, cuando están todavía en este ambiente, sufren. ¿Qué quiere ella para su hijo? Bueno, sobre su hija, ella quiere que ya, ella trate de escoger lo que ella más quiera en su vida y haga lo que ella quisiera hacer, ¿no? Lo que ella decida, pero que se sienta bien. De su hijo, pues, ella quiere que el bebé, ella sabe que está bien cuidado, ella sabe que el niño está muy bien, pero sí le preocupa futuro cuando él ya crezca y vaya a la universidad, que alguien pueda proveer para él, para que él siga su carrera, ¿no? Y no se sienta tan solo como en este momento, se ha de sentir. Créalo o no, es lo que dice la medium. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Usted qué opina? Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.